Muy buenas che, esta es la tercera vez que grabo este video porque lo que quiero explicar lo estoy explicando mal así que espero que esta vez sea la última y la final. Quiero animarles esta semana con una ley, mira ahí ya salió un ruidito con una ley, un principio que se llama el principio de, o la ley de Pareto o la ley del 80-20. Básicamente así es como lo represento y así como se representa. Ponele que vos tenés 10 cosas que hacer cada día, ¿verdad? Entonces por lo general lo que nosotros pensamos es de, bueno, si tengo 10 cosas para hacer, tengo que utilizar, distribuir mi fuerza o mis esfuerzos para poder cumplir todas ellas de la misma manera. Pero lo que esta ley enseña es que eso no es lo que ocurre, de hecho es muy diferente. Las dos cosas que vos pongas como tu prioridad es realmente lo que se va a llevar el 80% de tu efectividad y es lo que te va a dar el 80% de tu productividad. Y el restante 20%, que aquí serían 8 cosas, es únicamente donde vos vas a terminar utilizando o vas a terminar logrando 20% de eficacia o efectividad al fin y al cabo. Entonces es increíble como si vos tenés esto en mente, fíjate que no es muy increíble mi presentación que te hago hoy, pero espero que sea útil. Fíjate que la forma en que Jesús veía su ministerio era así. Así, ponele que todos estos 10 son las miles de personas con las que Jesús estaba y con las que Él hacía los milagros, etc. Nosotros por lo general nos acordamos de esos momentos espectaculares, pero si vos lees los evangelios, te das cuenta que la gran mayoría de tiempo Cristo no lo utilizó con las miles de personas, sino que Cristo utilizó el 80% de su tiempo, o por lo menos la gran mayoría, en sus 12 discípulos, en la menor cantidad. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que Él estando solamente 3 años, la forma más efectiva de extender su reino no era necesariamente que Él estuviera con las 20.000 personas, sino que Él pudiera dedicar su tiempo con la gente que luego iba a predicar y hacer el ministerio con otros más. Y así es como la iglesia ha crecido. De hecho, ese concepto ministerial de ocupar la mayor cantidad de tiempo, no en la multitud, sino en los pocos, que vos sabés que podés invertir y que ellos van a invertir en otros, es la idea que también el apóstol Pablo utilizó con Timoteo. Vos lees 2 Timoteo 2.2 y Pablo dice, Yo quiero que lo que yo te enseñé, vos te encargues de buscar, no toda la iglesia, sino hombres dignos de confianza, dice, para que a su vez ellos estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le dice a Timoteo, no te dediques el 80% de tu tiempo a todos y el 20% a los líderes. Al contrario, dedica tu 80% a tus líderes para que luego ellos sean los que puedan dedicar con otros. Entonces, mi pregunta es esto. Si realmente este año creemos que Dios tiene y va a levantar 20 líderes más para poder comenzar otros grupos. La pregunta es, nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo podemos ser efectivos y utilizados para esto? La respuesta, si realmente creemos que esto es como Cristo ministró, es, tengo como líder y cada uno de nosotros como líderes o con líderes. Tenemos que tener la capacidad de enfoque, de decir, bueno, Señor, no importa si mi grupo tiene 6 personas o tiene 20. Acá la importancia es, ¿quiénes son esa persona o esas dos personas o esa pareja que yo siento que el Señor está obrando? Y es empezar a dedicar mi tiempo, a juntarme con esa persona, con esa pareja, a compartir de mi vida, a traerla por el proceso de discipulado de fundamentos para que luego esa persona llegue a otros. Recuerden, el 20% de lo que hacemos es lo que al final nos va a dar el 80% de productividad. Dios los bendiga.